Buenas tardecitas, Colombia Trucker, por aquí saludándole Luis Sánchez, excelente tarde para todos, aquí por ruta, aquí por las orillas del lago Bío Bío de la región, donde andamos, región del Bío Bío, saludos y bendiciones para todos, Dios me lo bendiga, saludos a la distancia, aquí vamos muchachones, Saluditos a toditos todos. Tocallito, aquí va este ladito, está ya mojadito. Un lago que está aquí a mano izquierda. Vamos aquí, tirando por la costa del río.